Más de 1.200 de Coparmex traemos 73 bacanas, aportando principalmente entre profesionistas y entre técnicos. Son los principales puestos que son presas. Son los principales puestos, sin embargo también traemos otro tipo de puestos que es para gente que solamente estudió la secundaria o la preparatoria, también traemos. ¿Cuántas empresas están participando? 23 empresas tenemos. Por el momento hay otras empresas pequeñas que traían una o dos opciones y las observamos nosotros como bolsa. ¿Cuánto tiempo va a durar la feria? Solamente el día de hoy, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Cuál es el procedimiento de un interesado, de una empresa o de un trabajador? ¿Qué es lo que tiene que hacer aquí? Ok, el trabajador tiene, si no trae su solicitud o su currículum, la empresa o la bolsa de trabajo le entrega una certificación para que la llene, la deja aquí y nosotros le vamos a dar tratamiento por la semana que viene. La semana que viene se les va a resolver si quedan o no quedan en las bacanas.